El sistema de horizonte para crear viviendas sociales para todo aquel ciudadano de esta ciudad que necesite tener su vivienda propia. Si todo anda bien, calculamos que dentro de 60 días podremos instalar definitivamente aquí. Bien. Bueno, modo de resumen, ¿podemos hacer algunos puntos claves del sistema horizonte? Un sistema blando, sin requisitos, únicamente con el DNI y con la voluntad y el compromiso de la persona que asume para llegar a su vivienda y después de llegar a su vivienda a seguir aportando para que el resto de los asociados puedan tener su casa. Bien, perfecto. Bueno, hay diferentes tipologías de viviendas y demás que la gente puede ir, digamos, accediendo. Sí, hay cinco tipologías distintas. ¿De qué depende? Capacidad de pago, capacidad de ahorro, necesidad de tener vivienda, proyecto de vida. Y hoy más que nunca los proyectos laborales, los compromisos laborales que tenemos. Entonces depende del grupo familiar a qué quieren acceder. Bien. Bueno, más allá del acceso, después están las formas o las maneras de ir abonando, de ir haciendo el pago, digamos, de todo este servicio que brinda la cooperativa. Sí, en este, por ejemplo, en la ciudad de Cordoba somos casi 1.850 operadores que prestamos servicio. Hay algunos que prestan servicio para tener su vivienda, otros ya la tienen y así sucesivamente. Vos podés aportar con trabajo, con servicio, con materiales, con mano de obra, con distintos rubros que necesite la cooperativa. Bien. Bueno, hablando un poco también de la historia de Cooperativa Horizonte, bueno, tiene un respaldo y una trayectoria importante también. A modo de, justamente, brindar la confiabilidad a la gente. Bueno, sí, la Cooperativa Horizonte fue fundada por el contador Julián Benazzi, en el año 1982, una fachada humilde. Y después, en el año 83, se mudó a la calle Castro Barro 131, donde hicimos la primera adjudicación de vivienda. Fue un 25 de mayo de 1983. Y de ahí fuimos, la sociedad fue creyendo en Horizonte, a pesar que las cooperativas salían en la parte posterior del diario en esa época, nosotros fuimos cuidando al socio, comprometiéndonos más, y así llegamos a tener ya 18.000 familias con su vivienda propia. Y un plan ambicioso que en diciembre del 20, 24, yo tengo que tanto 23 y 24, adjudicar y entregar 3.131 viviendas. 12.500 personas más van a tener su casa propia. Y hasta ahora, la encuesta que hicimos con una importante encuestadora nos da esa posibilidad, de que cada 10, 8, sí la necesitan. Bien. Bueno, además, para poder acceder al plan, como recién lo decía, ¿son requisitos básicos, mínimos? Sí, no, únicamente tu DNI. Nosotros no preguntamos nada, no exigimos nada. Es el compromiso que vas asumiendo vos. Bien, bueno, incluso también en un momento se hablaba, otro punto, en el caso que la persona, digamos, no pueda continuar con el pago del plan, digamos, hay diferentes maneras también de poder ir recurriendo ante estas circunstancias. Sí, por supuesto, nunca, en una palabra te lo digo, nunca va a perder los portados. Al contrario, va a recuperar los portados actualizados porque está siempre en porcentaje. Bueno, hay diferentes páginas para que la gente pueda acceder. De hecho, acá la gente que ha asistido deja sus contactos para que se puedan, justamente, ubicar en un futuro. Sí, la verdad que yo me vi sorprendido la cantidad de gente. La última vez que vi tanta gente así fue en barrio, en la ciudad de Tianfune, en 1986. Hoy calculo que hay entre 400 y 500 personas. Así que muy contento, muy agradecido. Estoy seguro que les vamos a cumplir. Es un compromiso que asumo yo como consejero. Gracias.